Al darle tránsito a esta reforma laboral, que como he dicho una en mil veces, el país necesita. Es importante destacar que empezamos con 80 artículos, de los cuales 6 fueron eliminados, pero llegaron 8 artículos nuevos. O sea que tenemos una reforma laboral con un total de 84 artículos. Importante destacar que se reafirman los principios con los cuales fue presentada, que son los del artículo 53 de la Constitución Política Nacional. De igual manera tenemos que decir que la estabilidad laboral es el enfoque que tiene esta reforma en primera instancia sobre la base de que reconocemos que el contrato a término indefinido será la forma principal de contratación en nuestro país, donde todo estará protegido con el sistema de la seguridad y de la protección social. Decirles también que hay unos contratos especiales como es el de plataformas. De igual manera tenemos el contrato especial de periodistas, el contrato especial que es para el trabajo doméstico, y tenemos que reconocer que tuvimos un sabor agridulce, porque el contrato especial agropecuario y el jornal agropecuario, de igual manera que para el trabajador del campo, fueron eliminados. Pero esperamos que esta oportunidad de hacer inclusión social, de darle al campo como sujeto de derechos una plenitud de seguridad social, la podamos lograr en el Senado de la República. Pero también tengo que destacar que de los artículos de derecho colectivo han quedado siete artículos donde se protege la libertad sindical, el derecho de asociación, y desde luego avanzamos en lo que significa la estabilidad reforzada. También quiero destacar los procesos de los empleos verdes y azules, que son empleos que hacen parte de los procesos de automatización, donde hacemos un proceso de protección y de reconversión laboral en lo que tiene que ver con la transición justa a través de los procesos de descarbonización. Se ha creado un fondo mixto que va a permitir que aquellos trabajadores y trabajadoras que a razón de los procesos de descarbonización no queden desprotegidos, y podamos con ellos, por lo menos aquellos trabajadores que han quedado enfermos, puedan tener una protección, que es lo que vamos a desarrollar y esperamos que el Senado de la República lo amplíe. Finalmente, quiero decirles que hay un proceso también de reconocimiento a lo que son las madres comunitarias como trabajadoras oficiales de esta manera. Ese es un clamor que había nacional y ahora esta reforma va a permitir, por lo menos abre las puertas para que esto sea una realidad. El contrato de aprendizaje del Sena queda laboralizado y hay una restauración de derechos de los trabajadores que habían sido complicados con la ley 189. Esto tiene que ver con la jornada diurna y la jornada nocturna. A partir de este proceso ha quedado también claro que la jornada diurna será de 6 de la mañana a las 7 de la noche cuando ya no está el sol y a partir de las 7 de la noche a las 6 de la mañana será nocturna y tendrá, por lo tanto, el pago del 35% que es el recargo de la jornada nocturna. Finalmente, quiero destacar la voluntad que hubo por parte de las diferentes bancadas para avanzar y mejorar esta reforma laboral. También hago un reconocimiento a ciertas personas de la bancada de oposición que hicieron un estudio oficioso también de la reforma y a pesar de no quererla, aportaron para que ella se mejorara y hay dos artículos que este gobierno acogió. Finalmente, darles las gracias a todos y a todas, a los colombianos y colombianas, no solamente por seguir los debates, sino por leerla e incorporarla. Ahora nos toca seguir jalonando para que el Senado de la República haga su trámite y podamos decir más temprano que tarde Colombia tiene una reforma laboral que tiene enfoque de derechos, que es inclusiva, que nos da estabilidad, que mantiene los incentivos para la generación de empleo y que tiene las políticas para la formalización laboral.